Un video más de nuestro Kingdoms of Amalur. Acabamos de liar parda en el anterior y a ver qué ha sido eso. Uy, encima sube el nivel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso? Bueno, no, ha dicho que eres tú. Yo qué sé. Ven para acá. Los gnomos sudan de todo. No, soy un fantasma. Sí, los gnomos sudan de todo. Sí, los gnomos sudan de todo. Sí, los gnomos sudan de todo. A saber qué cojones soy yo. Bien. Acólito. Pues acólito, sí. No puede significar nada. O puede significar todo. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Siempre que pasa algo, siempre hay un viejuno que dice el mundo está cambiando. No puede significar nada. No es un amigo, pero tiene un buen ojo para la tapestría. Te encontraré en su casa, en el iso. Voy a ver si puedo ser de alguna ayuda con el amado en la taza. Eso es todo. No sé si tienes una. Pero eso es por eso iré a ver a Arden. Y yo le voy a ver la pequeña huerta en el iso. Yolván. Te encuentro ahí. ¿Qué podría decir esto? ¿Estás en el fondo, eh? No tengo espacio para nada, ¿no? Me voy a tirar... Bueno, primero vamos a subir de nivel, sí. Voy a seguir subiendo a persuasión. Y... A ver, esto lo podemos subir ya, creo que hasta el máximo, incluso. Sí, lo tenemos subido al máximo ahora. Son ataques con varitas, me la suda totalmente. Oh, esto mola. Oh, esto me mola mucho más. Se hace que los hechizos... Ahí va, ¿qué pasa aquí? Confirmar, confirmar... Confirmar, sí. Vale, ya está. Lo que quiero decir es que los hechizos cuestan menos ahora. Tú a la basura. A la basura, a la basura. Tú también a la basura. Basura, 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 basura. ¿Por qué no puedo...? Vale, que tiran... Vale, ahora ya sí. Pues entonces va a ser primordial ir comprando mochilas cuando... Cuando podamos hacerlo. ¿Dónde está mi mochila? ¿Qué es esto? Si la encuentras todas, dice que te dan algo permanente. ¿Qué es eso? Que acabo de matar. Que he matado. Es un animal noble y feliz y tranquilo. No hacía daño a nadie. Ah, lo que más me escama es cómo los malos han llegado aquí. O sea, aquí no a... A donde estaban los gnomos y todo eso. Si... Por cojones han tenido que pasar por esta ciudad. Y aquí no hay nada. O sea, no les han hecho nada a esto. A robar, bien. Aquí supongo ya que podemos ir pillando equipo decente. Hola, ¿sabes? Hola, amigo. Me está la otra ahí. Gimiendo, destrozada. Vamos a ayudarla. Ahora mismo la estamos ignorando, realmente. Lo que haremos. No hay nada. Aquí hay una fea llamada Aerie. Ella tendrá sus días en el p Jaime, sobreviviendo la aldea. Seguirás propia vida. Me consigue toda la ley. Yo soy una perclesia, eso es la verdad. Tal vez una fea sabe cómo curar una fea. Si no, entonces regresamos a casa donde empezamos. Ah, perfecto. Ella tendrá sus días en el precipicio, sobreviviendo la aldea. Ella no cree que nos acldrán de su presencia, pero me definitivamente. A ver el mapa Estas son las misiones que se pueden pillar Esa se puede poner activa una, que es el truño El truñazo Nadie impida que les pueda ir robando Vale, igual esto es para pillar cosas No, no voy a atacar a gente No soy un asesino No, por lo menos no por ahora Me gustan los anillacos en la nariz Aunque uno nunca sabe lo que puede ser un test de la fe Tú has llegado apenas cuando yo necesito ayuda Mitharu Sí, puede ser mentira El hermano Egan Dos noches hace, Egan venturó past the walls To collect firewood and never returned We must find him before anything happens Vale Pues yo te ayudo, hombre Mitharu se ha bendecido Su orden reina suprema El hermano Egan fue el último visto al norte de aquí Justo en la calle, cerca de las ruines de fe Por favor, encontrálo Por favor, entonces Podemos invitarte a la espalda con las ruines abiertas Oh, Dios, Mitharu El primer lugar Alguien, todavía hemos tenido que convertir a un único Egan fue el último visto en las ruines En el lado de las ruines, justo al norte de la calle Justo en el norte de la calle A ver, aquí había un nomita Bueno, una nomita A ver Y vender, vender Aquí está Copa T Y comprar 1300 tax colados Hasta el infinito Me acabo de arruinar Hasta el infinito yo Si la legión roja está involucrada Entonces todos podríamos estar mirando la muerte en el face ¿Qué he hecho? ¿Por qué preguntarás preguntas cuando no podías entender las respuestas? Es claro que tu propiedad no es con la esperanza Pero con una arma Si debes saber Algo de valor ha sido destruido Una fórmula alquímica Que, al menos, pudiera causar devastación Yo veo síntomas en todos lados Solo mi aprendiz, Karth Y yo sabía de mi trabajo en la fórmula Pues se la llevó claramente La ruina es por todas partes A la gente se les ha encantado Ya me ha asustado No voy No voy a ir Esa sigue ahí gimiendo Destrozada Cambiado de misión O por ahora tenemos tres misióncitas Aquí seguramente Se venden armaduras y tal ¿Estás aquí para una arma? ¿Vas a ganar un favor de la hermana en esta guerra ridícula ridícula? Repare No me jodas He pedido un logro y... pero no me jodas Voy a haceros un guardia A ver, shop Cosas interesantes Pero no tenemos dinero ahora mismo Bueno, aquí lo dejamos Vamos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hai, hai!